¿Qué pasa? Es que yo tengo un problema y es que me enamoro muy fácil de las niñas. Mi mami dice que me enamoro hasta de una de vuelta, pero no cualquier de vuelta, porque una de dos mil uno le tira una sonrisita a ella, pero una de diez mil para arriba, me pierde. ¿Usted qué piensa? Marina, hola. Adivina aquí. Hola, muchachas. Qué pelado tan cansado. El profesor no hacía otra oportunidad para presentar el taller que perdimos. Es una exposición sobre las temáticas del taller. Eso sí, no podía hacer nada por tus amigos. ¿Dónde quieres que estudiemos? En tu casa, en la mía, en la biblioteca. Suerte con eso. Bye. Creo que le caigo bien a tus amigas. No me has dicho dónde vamos a estudiar. Prefiero perder la materia antes que hacer otro trabajo con usted. Qué estúpido ese man. Pueden creer que me dijo que pensaba que me gustaba. ¿Los ha visto en un espejo o qué? No me ha visto en un espejo o qué? No me ha visto en un espejo o qué?